Claro Nicaragua, empresa comprometida con la protección del medio ambiente y pionera en desarrollar proyectos de reciclaje de desechos electrónicos, continúa promoviendo su programa Salva lo Bonito a nivel nacional. De la mano de sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos, Claro organizó jornada de reciclaje de desechos electrónicos en sus centros de atención al cliente presentes en la zona norte del país. La actividad tiene como objetivo promover la cultura del reciclaje en la población nicaragüense, misma que involucra a colaboradores internos y al público en general, quienes depositaron en buzones identificados todo tipo de material electrónico en desuso, tales como cables, cargadores, celulares, monitores de computadoras, tablets, entre otros. Somos pioneros en practicar proyectos en acción a favor de la conservación ambiental, como por ejemplo el reciclaje de desechos tecnológicos. Con nuestros reciclatones visitamos distintas ciudades de nuestro país para promover la cultura del reciclaje. Invitamos a los y las nicaragüenses a que estén pendientes de nuestras ferias de reciclaje para que juntos salvemos lo bonito. Esta acción contribuye a la eliminación de materia muerta en el medio ambiente. Bajo la línea de reciclar, reducir y rehusar desechos, Claro Nicaragua apuesta por disminuir la contaminación en el país a través de proyectos en ferias de reciclaje y jornadas de reforestación. De esta manera aportan al cuido de los sectores más vulnerables y apoya a la preservación de ríos, lagos y cuencas en departamentos como Managua, Masaya, Granada y Matagalpa. La empresa Claro acopia la materia electrónica en desuso y la entrega a la Cámara Recicladora de Nicaragua, quien se encarga de darles el debido tratamiento para disminuir la presencia de objetos tóxicos en el ambiente, contribuir a la preservación, cuido y reproducción del medio ambiente. Posteriormente se organizan jornadas de reforestación en zonas vulnerables de Nicaragua, mismas en las que se han plantado más de 28 mil árboles en los últimos años. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.